¿Qué es el helicóptero? Había un avión antes a propulsión Un jet privado Ven, ven, aquí hay helicóptero Y aquí hay un... Vamos a coger... Aquí hay uno de estos grandes No, mira, me lo marca ahí A ver, mira a ver si puedes coger ese Que es que me sale uno negro aquí No me dejo La terminal del aeropuerto para entrar dentro ¿Esto para qué es, tío? Ni idea Pues voy a ver... no me voy a ir Voy a verlo y vuelvo Se entra por aquí arriba Se entra por aquí Bueno, bueno que es por aquí No se puede entrar o qué? Solo es la señal ¿No me deja coger aviones grandes o qué, tío? Yo no sé por qué no nos deja coger aviones No se me dio No se me cae Pero no me cae La gente se hace La gente se hace La gente se hace La gente se hace Tampoco Tampoco ¿Y para qué va? El espacio Ya me he cargado ¿Qué? ¿Te estaban intentando pegar o no? No, pero se me ha ido la opción ¿Dónde estás? Por la afuera Por el oculto, cuando vienes Vale, encuentro una avioneta aquí No me sale en el mapa ahora Tommy, si me sale con un punto blanco ¿Te recojo? Estoy yendo Y no tengo yo, a ver si vemos otro avión que vayamos los dos juntillos Ahí hay un avioneta Ahí hay un avioneta Ahí hay dos aviones Ahí hay dos aviones Ese es en el que estás tú, ¿no? Sí, y ahí luego frente a otro ¿Ah, eh? ¿Dónde? Ah, vale, voy para allá Este es un hidroavión, parece porque no se le guarda 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 Ay, no se le guarda Estrello, tengo estrello, cambie En serio? Si, lo he tirado Y te rescato Sí, por favor Me espero a que coja Es que hubiera molado que cogera otro avión Hostia, me sigue la poli tío, por haber traído el avión ¿Cómo? Aquí No me deja entrar, tío Espérate, espérate, voy a poner un T4 No, ni seis motos, joder No puede salir por el otro lado No, no Me viene la poli Voy a buscar algo Hostia, coge el coche Si por aquí enfrente se sale, creo, a ver Por aquí, amando por la otra punta Ah, no, estaba ahí Ah, sí, pero sube en la caseta Ah, estrellala Escucha la explosión No, no, tío Hostia, aquí sale un paletín ¿Esto qué es? Se ha escuchado, se ha escuchado Sube en la caseta, boom ¿Esto qué es? Captura Ah! Uh, otra cosa viene ahí ¿Por qué no me sales, tío? Zapata, y así Vale, vaya Me han matado, espérate Tiene la playa y tú No Es que es un recuase, tío Al final no hemos podido coger nada. No, no lo sé. Me han matado mucho. Estás dentro del aeropuerto. Intentando entrar ahora, eh. Ojo es que no me abre la puerta. ¿Qué puerta? La puerta del aeropuerto. No me voy a dejar entrar. Hey, hija de puta. Hijas de puta. Puta gorda que encima me has pisado. Es que te he hecho bien insulada, tío. Hijas de puta. Encima me has conmigo que esta. Madre mía. El. Ponte la radio EL. Que moro un huevo. El. 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 para que salga mejor oye hay un coche marcado en rojo ¿lo ves? vamos a poner si si pero yo paso ¿por qué? porque es un NPC para que yo ya atacar un NPC ah no el coche en rojo vale 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 vamos a hacer como lo del avión y si si voy a ir ¿pero puedo usar algo de aquí? necesito que me recoge que el coche no si si dale voy a robar un coche de aquí ah no me debo si no le trae si no le vamos a ir te marco mientras el coche rojo lo sé estoy madre mía me deja marcarlo tío no me ha trancado ahora ya cabrón hay loco ha muerto tío te estoy manejando el coche y vaya venga ya tengo el coche yo voy a coger el de la policía ah si? pues ese es mas rápido oye pati espero que no se enfade no se enfade no se enfade no se enfade le has disparado yo no que no que no 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 que yo no he disparado monta antes de que antes de que me reviente el vivo dios ya no me queda vida me van a matar me van a matar me van a matar estoy haciendo streaming eh me hemos grabado los saltos y como te he chocado tío a ver a ver cuánto de las saltas tío que es los vehículos objetivos ah eso es para que nos den pasta mierda la he liado por aquí túnel túnel no 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 pero mira el mapa que a lo mejor se ha movido donde yo lo he marcado no hay que robarlo o destruirlo uno de las dos cosas y llevarlo vale esas cosas en rojo pueden ser especiales pagan falta tú ya ves los objetivos diarios eh participa en una carrera aérea destruye 10 vehículos y vuela bajo un puente en una carrera lo destruye 10 vehículos podemos hacerlo si vale 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 ya se lo haré vale ha destruido el vehículo objetivo no? si hay un negrata aquí pues yo voy a cubrirme aquí hostia mando que voy sin vida loco me han mandado mi inventario me voy para allá mierda mierda si y ahora que? no lo sé no lo sé estoy aquí estoy aquí yo también pero estoy aquí vamos donde esta el vehículo objetivo ya estoy aquí y nada y nada ahí esta la poli mira mando esta la poli mirando y me han dejado la puerta abierta entonces pero aquí tiene que haber espérate aquí en la del vehículo objetivo tiene que haber algo se me ha jodido me parece a mi a morir no 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 este tío me ha dejado aquí pa para definir el saltaco que tenemos aquí si vamos coge este policía me esta estorbando aquí tío no se eh te esta disparando no no vamos a coger este mismo, que esta casi nuevo salta por la esa saca puta, voy a coger más de una vamoos, buena corte vale, ya lo quito confío en ti, Javi vamo, vamo, vamo mierda, mire, Shiro me te dejo aquí, tío te miento sos un carro el helicóstero el carro nuevo me han visto lo que he hecho ¿qué? he saltado en el puente abajo al agua ¿y te han matado? ¿de qué va? yo me la juego me disparan yo me he puesto una arakeida y todo si, si, buenísimo venga, esta tortilla esta ahí delante si, es de aquí no la lia el de no no, no, es que va ahora tenemos un coche por nosotros de policía, creo lo que pasa es que esos coches son muy inflamables mierda los misiles se van a cabrear, se van a cabrear, Javi, si te cuelan vale, 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 ya está, ya está pero perro te dice Dios, saca la pistola, saca jajaja ostia pendejo te ha hecho me ha pisado el NPC ¿qué te ha pisado? matalo, matalo sal del puto coche jajaja 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 jaja jaja rendre un beso tu sabes que es muy peligroso aquí esto mirad, mirad plaster tirada arrejuma ierra ahh, felicidades que pasa querés vas mam specialty les dejo Madre de dios, tío. ¡Acho! ¡Acho! ¿Te he matado? Sí. ¿Has visto como he muerto yo? No, tío. Vale, pero tenemos un coche de policía por nosotros, pelo. Vale, voy para allá. Está un poco reventado. Pero parece que funciona. Mira, llevo un tío huerto al lado. Espera, que te lo saque. ¡La ambulancia, la ambulancia! La R no era pata. Va cambiando de pata y de otro. ¡Hostia! ¡Hostia, este negro, amando! ¡Amando! ¡Tan! ¡No! Que me ha preventado. ¡El bombero! ¡El camino bombero! ¡Corre! 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 ¡Y nos tira agua! ¿Te has tirado agua? ¡Sí! ¡Míralo! ¡Bajad ahí, Capón! ¡Sale! ¡Nos podemos tirar agua! ¡Con el secundario del ratón! ¡Sale! ¡Eres porque he tirado agua, ¿no? ¡Dios, Dios! ¡Que me han liado aquí, Dios! No puedo dejar que lo busque, ¿eh? Antes nos estrellaba el coche en un puente Tengo buscado un punto muerto ¡Uy! ¿La has liado? ¡Sí! Quería poner radio La radio... Vamos a ver ... ¡Oiga, familia! Está escuchando la estación más perrona... ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Miradó! ¡Vamos! 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 pero a mi no me atacan escuchas la música? si venga hasta el poli ostia ese me esta pegando claro ese eh se ha marcado vale ya que no puede no 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 esperate ahi no era ahi no era ahi no era quiero que vaya a aquí ahí yo le he avisado que nocoño ¿han visto dónde lo he matado? si un premarto salta salta por ahí no no puede no puede metete te puedes meter para la pista ahora por debajo si quieres con el camión, por ahí, como quieras, son dos estrellas, dos kilómetros, dos kilómetros. Dios, Dios, Dios que no todos hielenos. Es música más tranquila la verdad Espérate, voy a comer un lado Cierre, 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 recto, recto, recto Ahí, ahí, ahí Ahí va a matar Madre mía, qué liada Vale, ahí se queda ¡Amazo! Ahí te queda, yo me escapo Yo paso de que me sigan ya los polis Esto es como Miami, mira Como Miami, brother Estamos en Miami Miami, brother ¿Por qué vas por ahí? Para atajar Ya no me sigue la poli Ya no me sigue la poli Eh, eh, eh Hostia, que te sigue Ah, no, te sigue Hostia, que cuando me pongo a la primera persona Veo con el color de la gafa Yo la gafa amarilla y veo un poco amarillo Es verdad, sí Es flipen Sí, 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 sí Ahí, ahí. Venga, venga. ¿Cómo haces, Goku? Con el secundario del ratón. Venga, intenta darme un puñetazo. Pues a mí no me... Te lo he presionado. Sí, sí, lo he dado a un prisionero. Venga, venga. Pero no se me queda marchado. ¿Sabes lo que te digo? A ti sí. Me mata. Para, para, para. Ya, amigo, amigo. Voy sin vida. Voy de un toque yo también. Yo también, por eso te he dicho para. Eh, bueno, vamos, Amando. Ya está. Eh. ¿Qué has hecho? Has robado un coche. Uy, se han quitado con el tío tanto, Amando. No, no. Ah, ah... Agondan, Agondan, no. Venga. Mmm... Espérate. A ver... A ver. ¿Qué pasa con esto si le veo muy fuerte? ¿Dónde te has puesto a beber cerveza? ¡Claro! ¡Claro! Estaba todo jodido ¡Un meteorito! Una de cola ¿No sube con la bebida? ¿La bebida? Sí, sí sube Qué chulo estar esta casa, ¿eh? Como lo que sea Puta gorda ¡Uy! ¡Perdón! ¡Chopío! Aquí con la bici Sí, aquí triunfamos Lo que quería era... Quería ir... Ah, vale, ya sé a dónde quiero ir Vale, vale Vamos a hacer el par de... Con una bici al parque de atracciones ¿Podemos usar Kaisur? ¿Podemos usar velas de Kaisur? No, ¿verdad? ¡Eh! Voy a interactuar yo con esta, a ver si hay suerte ¿Nada? ¿Cómo interactúas? ¿Cómo interactúas? La fijo y le doy a la E Pero no quiere nada conmigo Uy, uy, uy ¿Pero cómo fijas, tío? A mí no... Con el... Con el clip secundario De un rato A mí no... A mí no se me fija, tío O sea, ¿se me fija? Pero para darle una hostia Acho, estrella, estrella Acho, tío, pero no... Nada, nada, pierdo en el agua Cojo de una moto y vamos... Y sígueme, que te voy a llevar a un sitio donde mola ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! Con el control te agaste y con el shift te empinas. Ah, ¿los canales te van a meter? Sí, sí, pero... Aquí los canales son con Pei y Magos. Hay una lancha. ¿Qué lancha? Ahí, adelante. Ahora verás. ¿Dónde está? El helicóptero. Yo te llevo. Ahí va. Ah, venga, cógete otro. Total. ¿Cómo se lleva? ¿Igual que el avión? Eh, sí. Vale. ¿Dónde está? Vale. Hay que inclinarlo para que avance, ¿no? Sí, hay que inclinarlo para que avance. ¿Y el disparo? ¿Esto no dispara? Se lleva alto, creo yo. Pero podemos aterrizar en el campo de gol, si querés. Vale, el edificio más alto de la ciudad. Podemos... Sí, efectivamente, el edificio más alto. Vamos para que hicimos alto. Sí, que lo estrello, que lo estrello. Que lo estrello. Sí, sí, te veo, te veo. Hostia, es que me pasa a mí lo mismo. Ah, vale, no, yo salió... Ah, míralo, yo ya sé dónde está el más alto. Sí, estoy bien, estoy bien. No hay pena... Otra sesión, ¿no, ahora mismo? No, no. No, no. Estoy viendo mi bici... Estoy viendo mi bici en el mapa. Te ha mandao... Me DVE IT! Surely... Dios. Hazme un huequito, aparca tu primero cuando estés parado. ¡Hostia! ¿Cómo aparcas yo, güey? ¡Hostia, manzo! Me he pasado. Vale, sí, 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 sí. Se me ha pasado. ¡Voy, voy! Ni pelado. Voy. Espérate que me manejo un poco por si explotas. Cuidado que no quiero... Tranquilo. ¡Hostia, es que soy un pro, eh! ¡Madre mía, está pasando fuego el tuyo! Mira, mira, mira. Me estás reventando. Vale. ¿Dónde estás? Aquí. Tenemos paraca... ¡Ah! Hay un paraca aquí. Sí, hay un paraca. ¿Por qué no me deja cogerlo? Porque ya llevaré. ¿Por dónde saltamos? No. A ver, espera. Es que en accesorios... No, para caídas... Sí. Vale. Voy a equipármelo yo. Mochila de España. Vale. Para caídas... Sí. Cámbiate el aspecto. Para caídas del ejército, para caídas de arcoíris... No, tengo solo el Key o... ...o del ejército. Bueno. Correcto ahora. ¿Saltamos por aquí? Tirale. ¿Y para dónde vamos? ¿Cómo se abría? Al ratón. Voy a... voy a la edición. ¿Y cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Dónde? Es que se inclina mucho para abajo si le doy para delante. ¿Qué vas? ¿Aparcad aquí? Sí. Sí, me ves. Hostia, he aparcado. Pero no me lo tires. Me ha tirado mi paraca. No me deja. No me deja. Hijo de puta. Pues nada, no aparco ahí. Lo siento. ¿Y yo ya no tengo paraca? Eh, mira a ver la mochila. No tengo. Pues nada, tírate de ahí. Mochila de España. Mochila clásica. Espana, hostia. No tengo. Mira, mira. Si no me tengo a suicidar. Sí. Como yo. Ah, no. Tengo dos paracaídas. Qué puto amo que soy. ¿Que llevas dos? Sí, llevaba dos. Uno de reguas. Voy a... voy a comprar más. Espero aquí abajo. Hostia, qué hostia me he pegado. Todavía no... Estoy buscando. Ah, paracaídas. Mi salvación. Vale. Paracaídas. Sí. Vale. Ya estoy. Voy para allá. Vámonos. Ahí abajo está en el suelo. Sí. Fíjate. Estoy viendo un paracaídas. Sí. Uuuu. ¿Puedo jugar al final pato? Al final pato. Al final pato. Al final pato. No. No. Lo han matado. Lo iba a perseguir. Vale. Nos sigue la poli, tío. No, a mí no. A mí sí. Dos estrellas. Qué miedo, vale. Le has pegado un tío en toda boca al tío. Sin querer. Ya, desde que es sin querer, pero... Se ve de lleno. Sí, de moro. Bueno. Bueno, te sigue a ti. Sí. ¡Hala! Me ha visto. ¿Estás con eso? Sí. No sé que viene por ahí el tubo, ¿no? F***** bien te ha dicho. Sí. Si no me han visto. Me están acribillando, tío. Tío, escondite más guapo pillado aquí. Eh, has desaparecido. ¡Hostia! ¿Qué te parece? Ya no me sigue nadie. ¿Te siguen a ti? ¿Te siguen? No. No, no. Te damos amigos. Que me ven, que me ven. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Me has dicho que no te seguían. Sí, sí, me siguen, sí. Gáztate, gáztate. Jajaja. ¿Sí? No, no. A ver. Espera. Jajajajajajajajajajajajajaja. Vale, están a punto de irse. Vamos para ti, ¡pah! ¿Ya has visto nuestro símbolo de Kreeb a mi amor de hermano? Sí, lo pudo yo Acople, parece el mío Vámonos, ¿a dónde? ¿A la tienda de ropa? ¿Me han visto, tío? ¿Quién se está peleando? Me han visto por detrás a mí ¿A ti? ¿Tú te has librado? Sí ¿Quién se está cubriendo a mí? ¡Maldita! 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 ¡Está ahí! ¡Mira, lo estoy señalando! ¡Está ahí! ¡Ya no vienen! ¡Me estoy señalando! ¡Está ahí! ¡Maldita! 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 ¡Ahí está! ¡Están machados! ¡Pero que ha sido animal ha salido el tío! ¡Pum! ¡Toma boca! ¡Es! Un R8 ¡NOOOOO! Un tío Hostia, mal lo lleva negro, mate. Tampoco es aún muy lejos. ¿Alarma? ¿Amarcado? Sí, dentro de un chaleco para caer. Yo ya he tenido. ¿Le pago? ¿Es que vamos a tirarnos otra vez? No, pero no he sido por si acaso. Que vale un paraca. Hostia, mierda. Cago en la puta. Cago en la puta que me he gastado 100.000. Ah, vale 500. ¿Es que se puede llevar? ¿Más de reserva? Le he liado, le he liado. ¿Has hecho que vale un pato? Le he liado. Puta mierda. Me he gastado... ...unos 50.000. Es un paraca. No, no, no. Digo, voy a regresar. Joder, vamos. Anda, mira, gratis. Ah, vale. No, gratis. Es gratis la mochila. Pero yo no me compro un paraca que no tengo plata. No me compro yo el coche de Jindal en la vida, tío. Vamos a hacer alguna misión o algo. Que me den perra. A ver si me da tiempo. Una corta. Eh, venga, por lo que sea. Mi G1. A ver si tengo en mi teléfono. Trabajo duro o escenificación del crimen. Eh, no da igual. Sayonara 3. Eh, la que quiera, eh. Me voy. Ay, vale, Marti. Me voy a ganar atrás de Marti. Estoy metiéndote. Y te invito, ¿no? Hola, obvio. Hola. ¿Cómo se puede hacerla a tu pueblo? Hostia, toda la munición 3.000. 3.000. Me gusta mi 30.000. Hago esta y... Hostia mi bici no esta aqui Se esta uniendo uno asi que únete Es Hitler amando Amando se ha unido a otro Como no te una te quedas sin hueco Tengo que echar a alguien Si me unido Se ha unido da Mira mira uno que parece Hitler Ahora lo veras Ya esta Si el Tommy Pengu No se De que va tío No se De Martin se ayunara 3 Digo pues vamos Que pasa esto no funciona o que? Que te pones ahora? Equipo Ciclista Camionero Hostia Tengo que pisar la cabeza por lo que pone aqui Hijo de puta Por donde lo estoy metiendo Por donde lo estoy metiendo? Jajaja Jajaja Ponte ahí Ponte ahí dale que da este tío A ti te llegan tío o no? Yo no se si me estoy matineando Jajaja A mi el Tommy Binguinete también me esta liendo Como lo veo la vida el Tommy Binguin? Vale yo lo mato ya No me falta No me falta No estas No estas Jajame Bájame 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 Naaaa No mato Jajaja Jajaja Bájame 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 Dijo que no puede el Camion Pero yo la he liado Es que nos habéis metido por donde hay que meteros Carretera ganamos nosotros ¿Dinero dos mil la más? Puta mierda Está graciosa pero Como la que hayan cincuenta ciclistas Y cincuenta dinero ¿Los matamos? Vale que ahora me toca a mi con la bici ¿Qué te parece Javi? Hola Ya hay uno que está al campo otra vez ¿Quién será? ¿Fuera de límite? Sí, si te sale mucho de la ruta ¿Qué mierda? Eso no lo sabía yo Te sale mucho de la ruta Eso no lo sabía yo Es un saludo Si te sale mucho de la ruta No hay un saludo No hay un saludo No hay un saludo No hay un saludo voy, voy, está en su lado no, turn a la izquierda turn a la izquierda yeah, buen trabajo buen trabajo, buen trabajo como lo ha liado ahí ala, se me ha quedado atrancado el camion este tío lo está haciendo bien como se que buena tío, que buena si eso es lo que está haciendo tu compañero lo ha pisado y cuando está pisando va a ir para adelante, para atrás para adelante, para atrás si, ahora es distinto, ahora somos nosotros camioneros, modo adversario, ronda 3, ¿cuántas rondas has puesto? ok jajaja eso es lo que significa que hay más Speedway Jajaja, Dillingo, pero no te acaba Uy, el camión se iba a volcar ¡Macho, tío! ¡Mierda! ¿Te has pisado, mi compañero? No Vale ¿Sólo te p gibto ¿Un caos entonces? No, no, no. ¡Nooo! ¡Estoy liada! ¡Hijoputa, le pido! ¡Hijoputa! Saben que no es una mierda, ¿no? ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Y tu compañero dónde está? ¿La has liado muy bien? Sí, sí. Va todo reventado, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No estás caeriendo yo por ahí, socio. Yo te dejo a ti que caigas. En el río se muera. Se nos lleva la corriente. ¡Miradlo! Se nos lleva la corriente, río abajo. ¿Lo ha tirado de la bici? ¡Swing! ¡Swing, madafaka! ¡Yeah, you can do it! ¿Se lo ha llevado la bici? ¿Va con bici o sin bici? ¡Va aparte, mi hijo puta! ¡El camión ese, tío! ¡Está bien! ¡Está gracioso! Sí. Ya llevamos... ¿Cuatro mil? ¿Seis mil? Ya llevamos seis mil ganó. ¡Ah, nueve mil! ¡Trescientos noventa! ¡Trescientos noventa! ¿Pero por qué no nos toca a nosotros ahora correr? ¡Ya hemos llegado! ¡Ganador! ¡Fíjate! 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 Me gusta, me gusta. Ah vale, ok Luego cuando vea el fútbol y todo eso, entraré Venga, voy y me salgo, mami